¡Abajo! 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 ¡A mano derecha! ¡A mano derecha! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Incierta! ¡Seguimos! ¡Que te muestre! ¡Jajajajaja! ¡No! ¡Te hice lo contrario a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No me dices que no me dices! ¡Va a irte al reto! ¡Quítate, quitate! ¡Ahí está! ¡Vos vamos a irte a un parado! ¡Va a irte al reto! ¡No me dices que no me dices que no me dices! ¡No me dices que no me dices que no me dices! ¡A la derecha! ¡Está arrestado! ¡Está arrestado! ¡Despierte a tu derecha! ¡A dónde? ¡A donde? ¿Cuál es tu derecha? Vaya, recto, recto ¿Y el rey? ¿Quién fue a la derecha? ¿Y cuál es? ¿Y es tu novio? ¿Qué es mala? Dale recto, le dije cabal ¡Tira por la cabeza! Ya no grintemos ¡La cola, la cola! ¡Métale la cola! ¿Por qué está arruinado? No, está apagado pues ¡Ah, sí, te quiero encenderlo! ¡Ya, ahí está! ¡Vaya, vaya, vaya! Lo movieron los otros, hija Ya lo hayan movido Ya lo hayan movido, hombre Estoy haciendo el favor Así que no digas nada ¡Ah, tú estás ahí querés! ¡No, que está bueno! ¡Ay, pues está bien, pues! ¡Mira el bruto aquí, ve! ¡Ay, pues, tres, hombre! ¿Qué van a perder? ¿Por qué van a estar protestando tanto? Te estoy ayudando Y aún así está protestando Van a perder, van a ver Siempre estaba ayudándole Y aún así iba a creer Ni sé de qué decía la verdad Recuerden que si Franklin acerta Esto se pone empate Si pierde Estamos a uno El otro equipo gane Esto está reñido Vamos Cinco a cuatro Cinco a cuatro Cinco a cuatro Cinco a cuatro Si Franklin acerta Se pone en cinco por cinco Con uno y uno Por ¿No? Sí Vaya Cuatro a Cinco a cuatro Cuatro Pero si no Cinco así Ahorita van cinco a cuatro Y si Franklin acerta Se ponen a Cinco por cinco Si acerta Continuamos Si la pierde Se pone abajo El grupo de la bésil Veamos ¿Cómo resultará esto? Está reñido Está azocado Franklin Está indeciso Casi la zampa Pero todavía no Sigue buscando Sigue buscando ¿De qué? ¡A EL A 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 B A A A A! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bajá, hijo! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Bajá, jajaja! ¡Derecha, jaja! ¡Derecha! ¡Derecha, chico! Siga, siga. Levante la mano. ¡Bajá! ¡Jochis! ¡Deobrá, debrá, debrá! ¡Deobrá, debrá! ¡Derecha, debrá! ¡Escuchame! ¡Escuchame, escuchame! ¡Escuchame, escuchame! ¡Ahí va bien, ahí va bien! ¡Escuché! ¡Ya te viena el futuro! ¡Dale! 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 ¡Dale, Cuchi! ¡Aquí ya! ¡Póngale, vente! ¡Oiga! ¡Confío! ¡Ceco! ¡Dale, seco! ¡Dale, seco! ¡Dale, seco! ¡Vamos, chapo! ¡Cuchi, qué gracioso te miraba en cuanto! ¡Pessy! 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 ¿Qué? ¡Cuanta oportunidad! ¿Aquí Vector está? ¡Ay, yo no sé! ¡A mí me pregunté! ¡Segura! ¡Está viendo! ¡Está viendo! ¡Está viendo darle un solo, pues! ¡Sin andar con tantas pajas! ¡Si va a ver si es cierto! ¡Va a ver si es cierto! ¡Demostramos! ¡Dale!